Casi ningún otro tema está dominando tanto los titulares como el documental del príncipe Harry y la duquesa Meghan. Poco antes del estreno del primer episodio en Netflix, la pareja se dejó ver de nuevo en la alfombra roja. En los premios Ripple of Hope de Nueva York, que concede la fundación Robert F. Kennedy, la pareja sonrió ante los fotógrafos. Mientras que Harry optó por un traje sencillo y corbata, Meghan llegó con un vestido blanco con hombros al descubierto y una abertura en la pierna. Los Sussex fueron galardonados allí por su labor en el campo de la lucha contra la discriminación racial, la salud mental y otras iniciativas con impacto en el ámbito social, según explicó la organización. Meghan y Harry habían pregrabado un discurso en el que volvieron a insistir en la importancia de trabajar contra el racismo. También declararon su intención de colaborar con la organización en el futuro y de crear su propio premio. Llamó la atención un accesorio en particular usado por Meghan, un anillo aguamarina en talla esmeralda, con el cual la esposa de Harry rindió homenaje a su difunta suegra. La pieza de joyería, valuada en cerca de 90 mil 300 dólares, pertenecía ni más ni menos que a la princesa Diana. La fallecida princesa del pueblo lució este precioso anillo varias veces, por ejemplo, en octubre de 1996 durante una cena en Australia. El anillo es particularmente especial, pues fue el que reemplazó el anillo de compromiso que simbolizaba su matrimonio con el ahora rey Carlos. Este último, eventualmente, fue el que su hijo, el príncipe William, le daría a su esposa Kate.